Por celebrar las bodas de perla institucional del Jardín de Infantes de Cildo Ugarte de Muñoz, se realizó una sesión solemne, la cual contó con la presencia de autoridades de la institución y de la ciudad. La directora del Jardín de Infantes realizó la instalación de la sesión. Gracias a la compañera Maestro que ha sido un서ña del conciencia, a los padres de familia y a la comunidad, a aquellos que nos está dando en nosotros para educar a sus hijos. Conушка, que nos vuelve en reconcitos y les animamos que estemos con coordinuntos de la laboruse de estudiar como maestra que hemos cumplido en estos años. Esta es una tarea de emplear a una institución que vivió con una historia, una historia que habla posible, ya que no existe palabra que describa el grupo que es el grupo de Martínez en lugar de los niños. Si vemos, realizamos a través de los tres alumnos, con gratuñas, estimular y inspirar a seguir trabajando en favor de la educación para el rendimiento del centro educativo de nivel social, básico y de la educación. Como consideración, el regreso es el objetivo A que lleva el tratamiento de los que se presentan en el desarrollo de la universidad. Y para conocimiento de quienes se hicieron presentes, se leyó la reseña histórica del plantel. Y para conocimiento de la provincia de Cantona, con actual supervisor de educación provincial. El jardín sin nombre estuvo bajo la responsabilidad de la señora profesora Ligia Vidal de Aguil. Debido al gran número de alumnados, solicita al señor director de educación la agregación de otra maestra. El jardín sin nombre estuvo bajo la responsabilidad de la señora Ligia Vidal de Aguil. La primera es cargar el director de educación y la segunda como profesora de la comunidad. Posteriormente estudiantes y personalidades que han engrandecido con su nombre a la institución educativa, recibiendo condecoraciones y acuerdos. ¡Gracias!